record ahí está a ver alguien más está entrando ok ahí está ya le di acceso creo que ya no más falta una persona y bueno para iniciar este este ejercicio lo primero que voy a utilizar va a ser justamente lo que vimos la clase pasada el content browser así que me voy a ir aquí en windows lo voy en general editor es la tercera opción content browser y aquí voy a estar buscando en mis opciones voy para el modeling voy a agarrar alguna base y por aquí voy a ir buscando por ejemplo vamos a iniciar con esta carita entonces la voy a arrastrar aquí está gigantesca entonces la voy a achicar un poco con la letra r les que el tú voy a bajarle y la voy a dejar aquí en el centro entonces digamos tenemos alguna una base y a esta base que hicieron nosotros empezará a ir modificando a lo mejor modificarle la forma de la de la quijada de las orejas por ejemplo aquí digamos que quiero hacer una especie como de elfo o demonio y bueno no vale la pena mucho que estemos modificando por ejemplo una oreja y luego por ejemplo si yo me voy en face y selecciono aquí unas unas partes y empezar a modificar aquí y luego tendré que modificar la otra para para hacerle la puntiaguda para eso tenemos la opción que les comento que se llama simetría la simetría podemos encontrarla de dos formas la primera es arribita de nuestro shell tenemos tal cual la opción aquí dice simetría ahorita está apagada y la otra opción para buscar la simetría viene siendo en nuestro modeling toolkit que ya sea que esté en estas pestañitas que yo ya lo tengo guardado o si no nos vamos a la esquina superior derecha hasta acá y aquí la primera opción de todas es la que es como un cubito ruby con un martillo ese es nuestro model en toolkit y aquí también como ven tenemos nuestra simetría entonces ya sea de este lado o aquí en nuestro shell lo podemos encontrar y aquí por ejemplo yo mi objeto está mirando está mirando de frente hacia zeta y si yo quisiera modificar este lado y este lado viene siendo de izquierda a derecha viene siendo el eje x entonces nuestra simetría yo la voy a activar en x objeto x en ese momento me cambia si fijan ahorita que estoy en modo face en vez de seleccionar un face rojo como normalmente se va a cambiar a color azul eso nos indica que está activada la simetría ve cambia color azul y de esta forma nosotros podemos cambiar y podemos estar modificando en tiempo real lo que vendría siendo nuestros objetos entonces ya habíamos visto el soft selection o tampoco lo habíamos visto no me acuerdo creo que no entonces también vamos a ver soft selection vamos a hacer una fusión de repente a lo mejor les ha tocado que mientras están modelando algo pasa y aunque ustedes quieran nomás seleccionar un vertex o quieran seleccionar una cara se selecciona cambia de color amarillo y se seleccionan un chorro de de caras al mismo tiempo esto es el soft selection para qué sirve este sirve para cuando ustedes jalan una geometría por ejemplo una serie de caras o de puntitos de vertex en vez de jalar nomás los vertex estos también tengan cierta especie de de atracción o interacción con los demás vertex y a la hora de que ustedes modifiquen un elemento en 3d no se vea esta transformación tan exagerada tal vez no me voy a entender muy bien así que lo voy a poner en práctica lo voy a picar a la letra b que es el short cut de soft selection ahorita les digo dónde está también miren si le pico a la letra b pasa eso que les digo cambia la imagen sale amarillo y de amarillo se va haciendo rojo hasta que deja de tener ese color este viene siendo el área de interacción por ejemplo si yo selecciono esto y lo muevo no solamente me va a mover los vertex sino que también va a mover los vertex de alrededor hasta cierto punto esto me va a servir para poder yo por ejemplo en esta en esta cara modificar las orejitas para hacer las puntiagudas de mi diablito o elfo pero es demasiado lo que lo que se mueve cabeza de huevo entonces vamos a modificar las opciones de nuestro soft selection para eso me voy de nuevo al modellín tool kit ahorita ya tengo activada mi simetría para poder lo que yo modifique de este lado izquierdo se modifica al mismo tiempo del del lado derecho o viceversa y aquí abajito tengo una opción que se llama soft selection aquí tengo esta palomita que está activado si lo quito se desactiva o el short cut es la letra b significa la b también se activa o desactiva miren y aquí tengo en volumen es como el área de fuerza que tiene soft selection lo voy a bajar a uno nada más ven como cambió mi colorcito de esa forma yo puedo seleccionar estos dos vertex y si los jalo hacia arriba se modifica un poco todo esto pero no tanto como hace ratito entonces yo aquí poco a poco poder modificando mis vertex para que me den esa sensación como de orejitas puntiagudas y lo bueno de tener yo activada que mi mi opción de simetría es que este efecto de modelado de cambio de mis vértices no tengo que hacerlo de cada lado automáticamente se está haciendo del lado contrario y ya puedo ir un poquito modificando estar estirando y no importa que no más esté agarrando un solo vertex como tengo el soft selection pues este me está ayudando a mover un poquito todo lo demás y así mi malla no se deforma de una forma tan exagerada o extraña entonces aquí voy a ir agarrando uno por uno los puntos y los voy a ir moviendo para que me den la forma de la de la oreja y aquí abajito también está pegado vamos a hacerle un lóbulo ahora me voy a cambiar a face voy a seleccionar estas dos caritas y estas caras les voy a hacer el lóbulo pero aquí ya voy a hacer menos la interacción así que básicamente voy a apagar mi soft selection y ahora si no me voy a mover estas dos caras ya tengo ahí una mejor forma de la oreja y por último me voy a cambiar a edge voy a seleccionar estos tres puntitos igual los voy a modificar con w no es para ser un poquito más picudo de esta forma y ya tengo aquí mi oreja del puntiaguda y quizás también pudiera modificar esta orilla de aquí arriba para hacer un poquito más acentuado y para atrás entonces lo bueno de la simetría es que yo ya hice esta modificación de mi oreja y ya la tengo del otro lado entonces haríamos lo mismo con las pestañas aquí las voy a hacer un poquito más levantaditas vamos a hacer lo mismo entonces voy a darle clic derecho me voy a face voy a seleccionar con shift todas estas partes de la de lo que vendría siendo mi mi ceja y si yo lo levanto así con w tal cual no me van a hacer esas caras se puede ver bien pero si uso mi soft selection puedo hacer que se levante un poquito también la frente y hasta lo puedo bajar y ya está aquí un poquito más marcado es más puedo hacer un picoro vamos a hacer un picoro entonces aquí ya tengo un poquito marcada las lo que son mis cejas ya tengo las orejas en el soft selection y ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar estos cuatro estas cuatro caras recuerden sigo en face mode y voy a quitar el soft selection porque voy a hacer un extrude entonces ¿se acuerdan del shortcut del extrude? ¿del extrude? ¿se acuerdan? ¿no? ¿controle? ¡controle! ¡controle! así que lo voy a picar control-e le voy a picar a la letra R el scale tool y voy a achicar esto para empezar a hacer el corte que voy a tener las antenitas de mi de mi picoro 3D y de aquí voy a volver a hacer otro extrude y voy a empezar a a modificar aquí mi esas antenitas hasta ese punto puedo hacer otro extrude de nuevo y con W lo puedo empezar a a modificar y así me puedo ir una y otra vez aquí a lo mejor con la letra E puedo empezar a rotar un poco aquí el objeto aquí está un poco otro extrude vamos a torcerlo un poco más y así me puedo ir creo que ahorita por mientras hasta lo voy a dejar y lo voy a bajar lo tiene como gordito ¿verdad? la última parte a ver extrude R extrude de nuevo ahí está nuestro nuestro picoro entonces como les digo aquí la la ventaja de nuestra simetría es que nos estamos ahorrando mucho tiempo porque no tengo que hacer el otro lado ya tengo con una sola antenita ya tengo las dos antenas y ya tengo también nuestras dos orejas aquí pudiéramos hacer lo mismo para los ojos pudiéramos seleccionar un poco aquí nuestras nuestras caras podemos hacer con la letra B o aquí de nuevo soft selection activarlo ahora le voy a poner punto 5 que es un poquito más chico la selección y vamos a crecer aquí un poco vamos a ver si con un extrude puedo modificar ajá voy a modificar para adentro nuestros ojos luego voy a quitar el soft selection para que el extrude ahora si se vaya hacia atrás y ya estamos haciendo aquí los hoyos si a esto le hacemos un smooth con la letra 3 ya va cambiando un poco nomás que sigue estando muy cuadrado así que aquí pudiera modificar los edge recuerden que si les está estorbando nuestra nos están estorbando estas flechitas si le picamos a la letra Q desaparecen y ya podemos seleccionar con más cálmelo de más y ahora si con la R puedo empezar a modificar aquí nuestra abertura de los ojos aquí ya va agarrando forma nuestro nuestro pícoro improvisado vamos a cambiarle el color vamos a ponerle pie y hacerlo verde pues aquí la ventaja del modeling toolkit es que no tenemos que empezar desde cero nuestra cara podemos agarrar una cara base y a partir de esa cara pues ir modificando aquí tal vez nomás sería de poco a poco ir agarrando las caras estar empezando a hacer un poquito más grande aquí la parte de los ojos puedo aplicar el soft selection para moverlo un poco más para arriba y ya vamos agarrando esos ojos como de dragon ball más alargados y aquí pudiéramos hasta ponerle algunas esferas de color blanco para ir simulando los ojos ok déjenme nomás crear una esfera esta pues sí nomás es una así que simplemente ahorita la voy a ir pintando y nomás la voy a duplicar vamos a cambiarle aquí vamos a usar un bling ojo control d para duplicate y vamos a poner el otro entonces ahí va agarrando forma nuestro nuestro personaje aquí le vamos le haríamos también una apertura en la nariz porque se me hace que está muy a lo mejor los hoyitos nasales entonces ¿cómo se los vamos a hacer? de la misma forma que le hicimos los ojos yo agarraría clic derecho ok como voy muy rápido digo lo estoy grabando lo bueno es que lo puedan regresar pero si están viendo la ventaja ¿verdad? de lo que es la simetría tipi si muy bien si se fijan no es como que muy difícil en realidad nomás es modificar básicamente los face y los edge y entre el soft selection y la simetría solito se va casi casi haciendo el mono vamos a hacerle aquí unos hoyitos para la nariz entonces de nuevo voy a usar face voy a seleccionar aquí estos dos hoyitos vamos a hacerle un extrude con la letra R lo voy a no directamente lo voy a modificar hacia arriba voy a quitar el soft selection y ya lo voy a subir si están muy cortitos pues simplemente puedo seleccionar las dos paredes interiores aquí de face y las hundo hacia el ahí está y están muy levantados aquí quizás voy a bajar un poquito la nariz entonces voy a agarrar esta punta y esto de aquí lo vamos a bajar ahí está también vamos a hacer un poquito más gruesa esta parte y nos faltó aquí en esta orillita así que aquí lo vamos a hacer con edge este acá también y ahí va agarrando ya forma la nariz aquí si quisieran de una vez irle pintando los ojos lo que pueden hacer una forma súper fácil es rotar sus dos esferas vamos a rotarlas ahí está para que tengamos en este punto lo que son la parte de los de las rueditas de los ojos y aquí le podemos meter otro material entonces voy a seleccionar con clic derecho faith voy a seleccionar nuestra esfera aquí si se fijan también tengo activada la simetría así que es todavía más rápido seleccionar todo y aquí le voy a dar clic derecho voy a asignar otro material este va a ser un lamber para que no esté brillando tanto y a este le vamos a poner iris y color negro bueno vamos a voy a borrar el otro ojo porque no me interesa digo si le metemos textura pues se va a ver mucho mejor pero ahorita nomás para que vean el efecto del ejercicio pero teniendo así los ojos de hecho ustedes los pueden con la letra E los pueden rotar y pues pueden hacer que los esté mirando desde otras perspectivas pueden girar aquí ahí también los está viendo y vamos a ver así pudiéramos estar haciendo también pudiéramos separar los labios y todo el efecto aquí de la boca si tenemos tiempo muy bien entonces la boca ya va a ser algo un poquito más complicado porque pues son son demasiadas formas que tiene así que vamos a hacer algo sencillo para la boca pudiéramos hacer un en el edge empezar a modificar esta parte de aquí y vamos a agarrar estos edge recuerden clic derecho nos vamos en el menú radial en edge y pues con que seleccione estos con shift estas tres líneas mi mi objeto en simetría me va a seleccionar al mismo tiempo al otro lado así que esto lo vamos con W lo vamos a a meter y nos va a empezar a hacer aquí la forma de la de la boca no más que aquí ya se está empezando a a hundir vamos a hundir también esta parte y voy a usar aquí vertex vamos a agarrar estos dos y hundirlos un poco le va agarrando un poco la forma de la boca pero nos falta que esto esté un poquito mejor trabajado así que le vamos a hacer un extrude vamos a seleccionar con clic derecho face y vamos a agarrar con el alt digo perdón con el tap presionado si se fijan le pican al tap nos va a aparecer un símbolo de más aquí en nuestro en nuestro mouse así que voy a seleccionar estos seis cuadritos y nuestra herramienta nos va a seleccionar los otros de al lado es más estos dos de aquí también aquí voy a hacer la parte del labio inferior entonces voy a hacer extrude control e r esperen si el que bote me salió hasta acá es que seleccione algo atrás no que raro déjenme lo vuelvo a seleccionar no vaya a ser a ver extrude r ahí está sí había seleccionado algo más y con w lo voy a mover hacia enfrente y le voy a hacer extrude también a esta parte de acá adentro que va a ser el otro labio creo que me quedo muy trompudo ¿verdad? y aquí pues simplemente podemos empezar a ir modificando aquí nuestros edge para irlos moviendo y que se vaya alargando un poquito la geometría de nuestra cara y que ya sea un poquito más natural lo que viene siendo la forma de los labios igual de aquí lo vamos a ir alargando un poco chicando estas orillas y ven y ahí va haciéndose la forma de la boca quizás esta parte levantarla también un poquito más para que no esté tan pronunciado y ya está empezando a agarrar aquí nuestro personaje sus labios es un picoro negro y vamos a esta parte de abajo de la boca casi siempre tiene una pequeña profundidad así que lo vamos a empezar a seleccionar con nuestros edge y lo vamos a hacer para atrás y ya si se fijan ya está agarrando ahora sí forma de labio ya el perfil de nuestro personaje con todo y los ojos y pues aquí nos estamos ahorrando mucho tiempo con la simetría y vamos a levantar un poquito aquí la barbilla tal vez voy a moverlo un poquito más para acá ahí está y ya aquí tenemos nuestro personaje picoro 3D cara medio humana no es totalmente manga vamos a modificar un poquito más los labios porque siguen estando muy pronunciados entonces vamos a modificar los edge de nuevo con W lo voy a bajar un poco y es aquí en la geometría donde se ocupa relajarse un poquito más se me se me hace raro no escuchar casi nada de voz a ver vamos a ver cómo se ve parece que se ve mucho mejor así ya tenemos aquí utilizando rápidamente nuestra herramienta del content browser pues nos ahorramos un chorro de tiempo en modelar una cara porque ya viene más o menos la forma y ya depende de nosotros ir modificando simplemente poco a poco los edge recuerden que estoy yo en modo estoy en número 3 que es el para hacer smooth si me regreso el número uno vemos los polígonos tal cual se ve un poquito más cuadrado los polígonos y ya si le picamos al 3 pues hace un smooth y se ve mucho mejor si nosotros quisiéramos que este smooth no sea una visualización de malla y que fuera por ejemplo esto cuadrado si se viera tal cual con el smooth en poligonal simplemente podemos hacer un smooth físico pero nos va a agregar polígonos ese smooth físico lo tenemos en mesh que si le picamos aquí en smooth nos aumentó los polígonos pero ya nos dejó el modelo tal cual como si tuviéramos activado el número 3 si yo le pico al 3 ven ya no pasa nada entonces nomás que ahorita lo voy a dejar en el uno antes ahí está y número 3 para el smooth para el smooth y listo entonces como les digo la simetría pues es una forma muy fácil de que nosotros podemos ir manipulando nuestros objetos para que nuestro personaje podamos modelarlo de una forma súper rápida y no estar haciendo doble trabajo ok entonces esa es una de las herramientas que les quería enseñar y por eso grabé el ejercicio para que ustedes también intenten no estoy esperando digo al fin de cuentas yo ya tengo bastante tiempo pues modificando verte, edge, las caras y ya ya tengo una idea de cómo hacer rápidamente la nariz la boca los ojos pero lo que yo quiero es que practiquen entonces van a hacer esto mismo que del ejercicio que ahorita tengo grabado ustedes tienen que generar una cara agarrarla desde el content browser la cara básica y utilizando la simetría activada y de vez en cuando el subselection que es la letra la letra B recuerden o con la letra B la podemos activar o desactivar o que lo encontramos desde el content browser es que nosotros podemos estar también modificando qué tanto queremos jalar un elemento sin que sin que este tenga una acción de de influencia en nuestros demás objetos ¿Ven? Y ahorita también aparte de esta herramienta la otra que les voy a enseñar también en la misma clase ahorita viene siendo la herramienta del de ¿Qué les hace? Se me fue del duplicate vamos a usar el duplicate special nomás déjenme ir rápido al baño y ahorita en unos 5 minutitos regreso o menos déjenme voy a detener el la grabación stop no pausa ahí está ya ya está grabando de nuevo entonces de hecho pues no es mucho tiempo y ya ya tenemos ahí aquí pues esta cara hecha y ahorita les voy a enseñar otra herramienta que es diferente esta se llama esta viene siendo el duplicate special porque van a haber momentos en los cuales no van a poder hacer ciertos ciertas transformaciones con el mirror porque no los va a dejar ¿a qué me refiero? digamos si ustedes quisieran hacer un cuerpo hay veces que cuando están usando mirror para hacer el otro lado del cuerpo posiblemente quieran hacer una separación por ejemplo de unas piernas y no y no van a poder con el mirror porque les va a funcionar todo lo en medio a lo mejor ahorita no se entiende muy bien pero vamos a voy a hacer el ejemplo práctico para que vean a qué me refiero entonces ahorita voy a agarrar mi personaje este y lo voy a ocultar en el outliner recuerden para ocultar personajes o cualquier elemento 3D si ustedes lo seleccionan y le pican a la letra H hide lo ocultan y como lo pueden desocultar pues lo buscan aquí en su outliner y aquí lo tenemos aquí está nuestro personaje que recuerden siempre es súper importante todo tenerlo nombrado vamos a ponerle señor pícoro y vamos a aquí tener ojo izquierdo o bueno ojo derecho ojo izquierdo vamos a ocultar esto y voy a iniciar con otro ejemplo para que vean a qué me refiero con el duplicate special entonces para eso voy a agarrar un cilindro y a este cilindro le voy a cambiar aquí mis mis valores así que me voy en la opción en la última opción que es el channel box y en inputs voy a modificar esto a a ver unos 8 o 6 a ver 8 ahí está 8 8 lados voy a voy a borrar aquí voy a quitar la simetría la voy a apagar voy a borrar las caras de arriba y las de abajo este objeto me voy a cambiar a mi vista frontal frontz y lo voy a alargar ok y vamos a ver aquí voy a agregarle unos cuantos cortecitos bueno no lo voy a dejar con tapas ahí está y déjenme activar mesh tools insert el chilu ahorita van a ver lo que voy a hacer voy a hacer aquí unos cuantos cortes ok no me quiere déjenme ver qué pasa algo no me está dejando ahí está quién sabe por qué se había pirateado por ejemplo aquí digamos que quiero hacer un cuerpo entonces para para este cuerpo yo voy a borrar bueno voy a hacer aquí la forma básica va a ser un torso ahorita decimos un hombre esta vez voy a hacer una mujer por ejemplo aquí aquí sí voy a activar la simetría de nuevo en objeto x para empezar a modificar aquí mis vertex yo quisiera hacer la parte de de abajo por ejemplo aquí más o menos voy haciendo la forma del torso este a lo mejor puede ser la parte del del busto y por aquí pudiéramos empezar empezar a hacer lo que son los hombros y el cuello y vamos a agregarle aquí un corte más hacer edge tools hacer edge loop vamos a hacer un corte más me voy a vertex de nuevo oh ups ahí está y quizás de este lado del lado de aquí también puedo ir modificando para que haga reforma porque todavía se ve extraño así que vamos a ir haciendo aquí poco a poco la nuestra forma del cuerpo por ejemplo aquí ya más o menos va agarrando forma el cuerpo todavía está muy cuadrado está bien como una forma básica luego me faltan triángulos pero por ejemplo aquí estoy haciendo ya nuestro cuerpo y yo que tengo simetría quisiera empezar a hacer las piernas aquí el problema con la simetría es que si yo selecciono esta parte para hacer las piernas y le hago un extrude lo que va a pasar es que no me va a dejar va a querer agarrar como todo en su conjunto el extrude entonces no me sirve para estas partes de la simetría me sirve para hacer otras modificaciones o si quisiera hacer por aquí los brazos eso sí me dejaría miren extrude ok esperen tengo activada la no ahí está de repente se se piratea el maya pero por ejemplo aquí si si hago mis cortes con extrude si pudiera sacar los brazos no habría mucho problema pero miren ahí va agarrando ya forma el cuerpo el problema de la simetría es que no puede hacerme esto con las partes que están unidas porque simplemente me haría un extrude para todo su conjunto y pues eso no me va a servir yo quiero sacar unas piernas por separado entonces para eso vamos a utilizar lo que les había mencionado el duplicate special esto nos va a servir de la siguiente manera yo voy a agarrar una parte aquí de mi geometría y la voy a borrar por ejemplo déjenme voy a eliminar esto de aquí ahorita no lo ocupo voy a desactivar la geometría y voy a borrar toda esta mitad de mi cuerpo entonces ahí ya tengo solo una mitad y se acuerdan que podemos duplicar las cosas con la D con control D ahora vamos a hacer un duplicado un poquito más complejo entonces nos vamos a ir aquí en la opción de edit aquí tenemos el duplicate normal y aquí tenemos el duplicate special que rápido se pasó el tiempo ya casi vamos a terminar ok creo que vamos a alcanzar nomás a ver la opción rápido entonces le voy a picar aquí en el cuadrito opciones adicionales y normalmente me hace una copia del objeto tal cual pero ahora lo que me interesa es que en vez de hacer una copia nuestra geometría o sea este objeto poligonal lo vamos a hacer en una instancia para que responda al objeto al objeto original entonces va a quedar en parent en instancia y en escala en vez de hacer uno pudiera ser menos uno para que se duplique del lado izquierdo ¿qué significa esto? aquí no les da la opción no dice nada más que valores pero siempre el primero es x luego es y y luego es z siempre así que yo quiero que este se me duplique al revés del otro lado si estamos en izquierda y derecha va a ser x así que va a ser menos uno le voy a picar duplicate special y automáticamente me genera del otro lado el cuerpo y se parece mucho a la simetría en el hecho de que si yo selecciono un vertex muevo se mueve el otro ven o si yo selecciono una cara igual la muevo y se mueve la otra esa es igual la diferencia y la ventaja que me va a dar aquí a la hora de crear cosas como cuerpos es que como no es simetría en sí sino está duplicando lo mismo que del otro lado puedo seleccionar ahora sí estas caras de abajo y si a estas caras yo les hago un extrude le pico la R y hago el corte ahora sí puedo hacer mis piernas sin que sin que estas se me deformen en uno solo y así pues yo pudiera empezar a ir aquí modificando y empezar a hacer los various extrude y hacer la forma de nuestro personaje que estamos haciendo aquí rápidamente pero esa es la ventaja que tenemos con el duplicate special que nosotros podemos ir es parecido a la simetría respecto a que podemos ir modificando nuestro elemento pero ya no está unido así que podemos hacer ciertos extrudes en partes que no nos dejaría lo que vendría siendo originalmente nuestra simetría y pues podemos trabajar en conjunto para modelar de forma rápida objetos más complejos vamos a vamos a dejarlo no vamos a no les voy a pedir ahorita que hagan nada con el duplicate special porque quiero quiero verlo un poquito más con ustedes pero lo que sí les va a tocar hacer para lo que es la primera parte de la clase del miércoles es que ustedes mismos como va a estar en el video que les voy a subir ahorita al rato van a agarrar la cara del content browser y van a utilizar la simetría para empezar a irla modificando no necesariamente tiene que ser un pícoro porque a lo mejor va a estar medio extraño hacer lo que son las antenas pero pueden hacer un elfo que con que tenga las orejas alargadas le hacen los hoyitos de la nariz y le pueden hacer los hoyitos de los ojos y pues iría a ir explorando estas herramientas voy a ahorita dejar yo de transmitir de grabar esto recuerdo